Yo creo que la aspiración de todo emprendedor siempre debe ser la escalabilidad, siempre tenemos que voltear a ver los negocios y esto lo voy a hacer muy enfático, los negocios son como los hijos, nacen, los amas y los apapachas mucho en los primeros dos años porque sin ti se mueren, literalmente se mueren, pero conforme va creciendo tienes que aprender a respetarlos y a darles el espacio y cuando ese bebé llega a los 18 años debería tener el tamaño suficiente para que lo dejes ir y que opere sin ti, no que lo mates, que la empresa funcione sin ti. Esa es la mentalidad con la que deberían estar abordando el tema de negocios, yo no entiendo estas mentalidades chiquitas de es que yo no quiero que sea despacio, no, 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 al revés, en mi cabeza todos debemos aspirar a tener negocios que se vuelvan enormes y que se manejen y que te entreguen dinero todos los meses, yo creo que todos deberíamos aspirar a eso. Ya después, si tú quieres, y esto va también para el doctor, si después de que hayas construido una empresa grande, tú quieres trabajar por gusto, hazlo. Ejemplo, y voy a poner, no mi ejemplo, porque primero quiero poner el ejemplo de un, me tocó hace unos años trabajar con el arquitecto Norman Foster, seguro tú lo has de haber escuchado, uno de los arquitectos estrella del mundo. Nos acercamos con el despacho y me encantó porque nos presentaron una cotización y yo venía de la mano, yo venía en el grupo con un desarrollador fuerte, y pues en la cotización nunca estuvo Norman, nunca estuvo el arquitecto, estaba su gente. Y pues nosotros dijimos, oye, pero es que nosotros queremos hablar con Norman. Ah, ¿quieren trabajar con Norman? Claro que sí, nos habían entregado una cotización de Foster and Partners. Y nos dicen, claro que sí, con mucho gusto anexamos la cotización con Norman Foster. Cotización 1, Foster and Partners. Cotización 2, Norman Foster. 10 veces más cara. 10 veces. Una cotización de millones de dólares estoy hablando. Entonces, es que, y nos dicen, que quede muy claro que el tiempo Norman es lo que vale. Valía la pena, y nos dijeron, nos dijeron, lo que están pagando literalmente es sentarse con Norman porque él ni siquiera va a trabajar en el proyecto. O sea, a ese nivel. Tenemos un despacho de 500 arquitectos en aquel momento, no sé cómo estén ahorita. Tenemos un despacho de 500 arquitectos y realmente el equipo que tenemos es ya mucho mejor que Norman de origen. ¿Quieres pagar Norman? Aquí está. ¿A qué voy con esto? Que ustedes deberían voltear a aspirar a tener una empresa grande. Y ya si ustedes por gusto quieren trabajar, póngale un precio digno de su tiempo. ¿Verdad? De esta manera, ya separas. Que creo que, y con esto me traslado a la respuesta del doctor. El problema que tienen los doctores es que en la escuela los enseñaron a operar. O sea, te enseñaron, no me refiero a operar de cirugía, me refiero a operar de llevar el negocio. O sea, de entrada, el médico siente que tiene que ser el que hace el trabajo porque así lo enseñaron. Cuando él tiene que entender que él tiene que tener una empresa. No está construyendo una oficina de un doctor. Está construyendo una empresa que resuelve el problema de, no sé si dijo la especialidad, pero de traumatología de tal. Y adentro de esa empresa debe de haber N doctores. Y hablando específicamente de eso con el doctor, justamente le estoy dando mentoría a un doctor que se dedica a medicina estética. Cuando empezó a trabajar conmigo, cuando se empezó a acercar conmigo, era él literalmente y unas enfermeras atendiendo y su gente apoyo. Hoy, ya en su empresa, tiene siete doctores operando. Y él sigue operando también. Solo que te dice, mira, nuestro equipo de doctores, que son extraordinarios todos porque me he encargado yo personalmente darles mentoría y desarrollarlos. Te cuesta esto. ¿Quieres que yo te opere? Vale tanto más. Y entonces, obviamente, los ingresos se le han multiplicado fácilmente 10x por esta mentalidad de ser dueño de negocio y no ser un operador dentro del negocio. Que quede muy claro que la mentalidad de dueño de negocio es muy diferente a la de autoempleado, que es la mentalidad que gobierna la mayor parte de Latinoamérica. Y si quieren meterse en esa mentalidad, váyanme siguiendo ahí con mi contenido. Yo hablo todos los días precisamente hacia los dueños de negocio y combato todos los días lo que yo llamo negocios pendejos. Son negocios que no crecen y que los tienen atorados ahí. Gracias. 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 Gracias.